En el módulo anterior ya iniciamos el recorrido por la mezcla de marketing, reconociendo como el eje al producto. En este tercer módulo veremos dos variables más, la variable precio y la variable plaza. La variable precio es la segunda variable que analizaremos, pues es la segunda en importancia, ya que es la única variable que se encarga de generar un valor a la empresa, es decir, la encargada de generar utilidades y por lo tanto la subsistencia de las empresas en el mercado. Reconoceremos también que es la variable más dinámica, pues los precios se pueden ajustar matemáticamente sin alterar las características del producto. Veremos también de dónde surgen los precios de los productos y las diferentes formas de fijarlos. Asimismo, veremos las diferentes estrategias que existen para fijar un precio, dependiendo del consumidor y del producto que se ofrece. Una vez analizado el producto precio, estudiaremos la variable plaza, que es sinónimo de distribución. Esta variable juega un rol importante en la mezcla, pues es la encargada de facilitarle al consumidor que el producto sea consumido, que llegue hasta él. Es decir, es la variable que se encarga de analizar la mejor forma de llegar al consumidor final.